Pues bienvenidos otra vez y voy a seguir enseñándoos las cositas de la colaboración que me ha llegado de 7Grey como os dije en el último vídeo, vale, os voy a enseñar primero estas tijeras Estas tijeras que son como veis multicolor con este diseño, súper bonitas, vais a encontrar varios modelos del tamaño yo creo que más o menos todas son iguales Por cierto mirad que pedazo de punta, o sea, y tienen muy buena pinta, pesan un poquito, o sea, no se ven de mala calidad Y vienen fenomenal pues para las que hacemos punto de cruz, cosemos a máquina o un largo, etc. Para que estén con nuestras cosas, fenomenal, y el diseño muy muy bonito, me encanta Vale, estas son las tijeras En la cajita de información también os dejaré enlaces directos Por si os gustan los que os estoy enseñando Para que vayáis directamente y no tengáis que estar buscándolo Vale, esto es una cajita con hilos para la máquina de coser De precio está fenomenal, fenomenal Y mirad todos los colores que traen El negro, como veis, blanco, plateado Súper, súper bien rojo Azul, marrón, vamos, de todo, de todo, todos los colores Y me parece que está muy completa Y bueno, creo que está muy completa esta cajita de canillas Y pues he querido pedirla porque es una gran oportunidad Y mostrarosla para las que coséis a máquina Pues que en esta página la tienen Tienen esta y creo que luego tienen otra Que tiene un par de colores más Pero que aún así está muy bien Y además como viene aquí metido en su cajita Pues mira, ni tan mal Esta me pareció estupenda Y además que ocupa poquito espacio Fenomenal Vale, ahora voy a pasar con los gráficos Y os lo voy a explicar yo un poquito por encima Los tres gráficos que pedí Son de 14 counts Los tres, como podéis ver ¿Vale? Este, de este paisaje Es del tamaño, de tamaño 34 por 44 El de navidad 36 por 28 De 14 counts también Y el de Lady Spring 41 por 52 También de 14 counts Los tres kits Son de Joy Sunday Que muchas seguro que le conocéis Conocéis porque hayáis pedido O hayáis visto en otras páginas web Pero vamos que en esta En esta De Seven Grimes Los tienen Y me parecen que están Bastante bien de precio Os iré dejando Los precios de cada uno Ahora a medida de que Los vaya abriendo Más detenidamente Para enseñaros lo que contiene A ver, os voy a empezar Enseñando este Este, ya os he dicho Que es de 14 counts Que la medida son 34 por 44 Vale Esto es Os puedo decir Que este es Dibujo impreso Como estáis viendo Bueno, todos los colores Que contiene Son Pues Bastantes Conumeración Una agujita aquí Vale Todos los colores Que tiene La tela impresa Dibujo impreso Vamos Este si os lo voy a abrir Porque este A ver Esto se supone Que es Así Así A ver Voy a mover un poquito Esto Así Bueno Según se vaya haciendo Pues creo que Se verá mucho mejor Ahora mismo Pues vemos mucho Colorido Y no se aprecia O por lo menos Yo no llego A apreciar Lo que es La imagen A ver Y que más Deciros Y explicaros De aquí Full stitch Que tenemos Dos Barras Esta que es Un poquito Más Larga Pero vamos Son Sesenta y tres Colores De Punto entero Full stitch La numeración Como veis La simbología Y el número De DMC O sea Que tiene Unos cuantos Colores Aquí al lado Tenemos Half stitch Medio punto No tenemos Muchos Stitch Cuarto punto Que solo tenemos Dos números Y Back stitch Punto lineal También poquitos Otros cuatro Bueno Pues este Le hará mi madre Seguramente Se lo voy a dar A ella Y Ya iréis Viendo El proceso Aquí detrás Tengo Lo que es El gráfico Y Se ve Bastante bien Se ve Muy 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 bien Como veis Aquí Bueno Voy a guardarlo Y os enseño El siguiente Antes De guardar Lo que es El gráfico Deciros De los colores Bueno Pues que Aquí abajo Tenéis La referencia Que corresponde A DMC Las hebras Son Bastante Largas Como veis Me parecen Larguísimas Y Que deciros De Los colores Lo que me parece Pues Como colores Cálidos O sea Muy Muy oscuros Muy Otoñal A mí me parece Muy otoñales Y para esta época Del año Pues como que No sé Como que apetece Más No sé Decidme vosotras Un poco Muy otoñales Muy oscuros Bueno Pues nada Ya iréis Viendo Los Procesos Y los Avances Vale El segundo Que os voy a enseñar Es la Light of Spring Es Un poquito Más grande 14 counts Como ya os he dicho En el anterior Vídeo De Joy Sunday También Y bueno Vamos a abrirlo Mirad Me gusta Porque tiene Aquí como una pequeña ¿Veis? Abertura Y si lo quieres Volver a cerrar O sea El abre fácil Pues haces así Lo cierras Y se queda todo Muy bien Guardado Y Recogido Sin ningún tipo De pérdidas Me ha gustado Muchísimo Vale Pues vamos a sacar Aquí El segundo Kit Está un poquito Complicadillo ¿Eh? Vale Pues también Vemos que es Tela impresa Bueno Tela impresa O dibujo impreso Como Lo digáis vosotras Vamos a ver Pues también Como Podéis ver Tiene su Agujita Sus colores Los colores Son más Más vivos Un poquito Más vivos Que el anterior También Contienen Hebras Bastante Largas Y Por supuesto La numeración De DMC Estos No son Hilos De DMC Pero Si queremos Buscar La correspondencia Pues ya nos Viene Aquí Muy bien También Muy bien Y Mirad Este Como ya os he dicho Antes Es mucho más Largo Muchos más Grande A ver Lo voy a estirar Así un poco Y en este Por lo menos Yo si aprecio Lo que es el dibujo Se ve bastante Bien Mirad la cara La mano Se ve Muy Muy bien Muy bien Este seguramente También lo haga Mi madre Seguramente Vale Y aquí Como veis La leyenda Tiene Punto entero 23 colores Os Ya lo he dicho Antes Numeración Simbología Y Correspondencia De DMC El gráfico Pues Por lo que he estado Viendo Se aprecia También Muy bien Y se distinguen Todos los símbolos Que creo que es Importante Cuando una Hace Un Un trabajo De punto De cruz Ver bien Los símbolos A la hora De seguir El gráfico Y que se Distingan Bien Y por lo que se Ve Pues Bastante Bien Y que deciros De esta De este kit Pues que Aquí predomina Por lo que yo Veo El rojo De las flores De estas rosas Y va a ser Un cuadro Una vez Hecho Precioso Muy muy bonito Muy muy bonito Así que Ya veréis Los avances Que os vayamos Enseñando Bueno Y aquí tenemos El último kit De punto de cruz Ya os he dicho Antes Que este Pues muy navideño Ya para estos días Que Que van llegando O sea Para el mes de diciembre Y aquí no le apetece Hacer algo Más navideño Es de Joy Sandén También De 14k Como os he dicho Anteriormente Vamos a ver Que es lo que tiene Este le pedí Bueno Porque quería pedir Algo navideño Y La verdad es que A ver 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 Vale Pues este contiene A ver Este dibujo impreso También Este bueno Este también Se ve bastante bien Se Se diferencia Lo que es Es así Apaisado Está bastante bien Este seguramente Me anime yo A hacerlo Si Vale Los colores Trae menos O por lo menos Me parece a mi Que tiene Menos cantidad Que Que los otros También son Las hebras Bastante largas Nuestra Agujita Y Los números Correspondientes De De Mece Muy bien Fenomenal Los colores Pues Al ser un Kit de Navidad Pues colores Así Más Más Navideños No Marrón Rojo Grises También Vemos Así Algún Verde Blanco Bien 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 Y de aquí Pues Que os puedo decir A ver El gráfico Vale Os enseño Full stick Punto completo La leyenda Se ve Bueno Pues como os he enseñado Las otras veces Tiene Veinti No Cuarenta y tres colores Ni más Ni menos A ver Que no quiero que se vea Vale Se ve bastante bien Para hacerlo Que es lo que me interesa Porque voy a intentar Hacerlo yo Y Y Y A ver Que más tiene por aquí Si solo tiene punto completo Creo que no A ver Vale Tiene Punto lineal Bastante Y Punto francés Así que Ya veremos Como me queda Como me sale Pero para mi va a ser Todo un reto Todo un reto Así que Ya viéndolo así Pues oye Me gusta Un montón Creo que puede quedar También Muy bonito Muy muy bonito Bueno Decirme Cuál os ha gustado más Que os parece Y por último Recordaros Que Esta página De Safe Grade Por el Frag Uy El Black Frida Es Perdonadme Comienza Comienza el 10 de noviembre Y acaba el 31 de noviembre Promociones Tenéis dos La promoción uno Es de un 20% De descuento Con el código Que os voy a dejar Aquí abajo Es ilimitado O sea No os preocupéis Y luego la promoción dos Consiste en Que por hacer Una compra superior Por ejemplo A 159 dólares Nos van a hacer Un descuento De 20 dólares Más El 20% De descuento De la promoción uno Y El 6% De descuento Que os voy a dejar También Por aquí Reflejado Con mi Nombre Que os parece Está Fenomenal De verdad Fenomenal Tenéis bastantes días Para pensaros Y para elegir Lo que Lo que hay en esta página Pues para aprovechar Las ofertas Y Gracias a Seven Grace Por haber contado Conmigo Haber querido Colaborar Y Aquí tenéis La oportunidad Para yo Ofreceros El descuento Que me han dado Para vosotros Y vosotras Y Que conozcamos Una página Una página más Bueno Deciros de esto Que creo que No os lo había dicho Que son colores Metalizados Y que es Munísima Estos dos Por ejemplo Son multicolor No sé si Lo aprecia Se aprecia bien Pero son Multicolor Así que No dudéis Aprovecharos Este Black Friday Y Los descuentos Que os Nos dan Y Mi descuento Nos vemos En un próximo vídeo Adiós